Está bonita en su mejor ángulo. Por aquí, por aquí. Todos diciendo, ¿quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¡Bravo! Arriba Tabasco. Arriba Tabasco. ¡Arriba Tabasco! ¡Bravo! A ver. Sí, aquí tenemos un problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy una pintora tabasqueña radicada en Puebla de hace muchos años, pero mi corazón sigue en Tabasco por siempre y obviamente con los artistas tabasqueños y uno de ellos, y uno de ellos es Chicoche. Por siempre, con mucho cariño, quiero entregar este pequeño reconocimiento a nombre de todos los artistas tabasqueños para la familia Hernández Rodríguez. ¡Bravo! ¡Viva Puebla! Muchas gracias. Y bueno, nosotros les dejamos para que el show continúe con lo mejor de Chicoche Chico, en homenaje a Chicoche. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!